Evangelio de hoy Lunes 14 de agosto de 2017 Primera lectura Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel ¿Qué es lo que te exige el Señor, tu Dios? Que temas al Señor, tu Dios Que sigas sus caminos y lo ames Que sirvas al Señor, tu Dios Con todo el corazón y con toda el alma Que guardes los preceptos del Señor, tu Dios Y los mandatos que yo te mando hoy Para tu bien ¿Cierto? Del Señor son los cielos Hasta el último cielo La tierra y todo cuanto la habita Con todo, solo de vuestros padres enamoró el Señor Los amó Y de su descendencia os escogió a vosotros Entre todos los pueblos Como sucede hoy Circuncidad vuestro corazón No endurezcáis vuestra serviz Que el Señor, vuestro Dios Es Dios de dioses Y Señor de señores Dios grande Fuerte y terrible No es parcial Ni acepta soborno Hace justicia al huérfano y a la viuda Ama al forastero Dándole pan y vestido Amaréis al forastero Porque forasteros fuisteis en Egipto Temerás al Señor, tu Dios Le servirás Te pegarás a Él En su nombre jurarás Él será tu alabanza Él será tu Dios Pues Él hizo a tu favor Las terribles hazañas que tus ojos han visto Setenta eran tus padres Cuando bajaron a Egipto Y ahora el Señor, tu Dios Te ha hecho numeroso Como las estrellas del cielo Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Mientras Jesús y los discípulos Recorrían juntos Galilea Les dijo Jesús Al Hijo del Hombre Lo van a entregar en manos de los hombres Lo matará Pero resucitará al tercer día Ellos se pusieron muy tristes Cuando llegaron a Cafarnaún Los que cobraban el impuesto De las dos dragmas Se acercaron a Pedro Y le preguntaron ¿Vuestro maestro no paga A las dos dragmas? Contestó Sí Cuando llegó a casa Jesús se le adelantó A preguntarle ¿Qué te parece Simón? Los reyes del mundo ¿A quién le cobran impuestos Y tasas? ¿A sus hijos? ¿O a los extraños? Contestó A los extraños Jesús le dijo Entonces los hijos están exentos Sin embargo Para no escandalizarlos Ve al lago Echa el anzuelo Coge el primer pez que pique Ábrele la boca Y encontrarás una moneda de plata Cógela Y págales por mí Y por ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad Cuando Dios nos llama a caminar por su sendero Es hermoso contemplar con cuánto amor nos quiere en Él Nos ha preparado una senda Un camino rico en luchas En esfuerzos En temores y derrotas En triunfos Un camino que en definitiva No debemos nunca olvidarlo Pues es nuestra felicidad No la meta solamente No ciertos momentos simplemente Sino cada paso Cada instante Hasta aquellos que se van mientras dormimos Si Dios nos mostrara sin embargo lo que habríamos de vivir Los dolores por sufrir Las indecisiones Las incertidumbres Y tantas cosas por las cuales padecer quizás temeríamos Andarlo Y no en pocas ocasiones lo abandonaríamos Pensaríamos que nos faltan fuerzas Y que tal designio o tal cruz en realidad no es para nosotros Y no obstante Dios Se detiene a ofrecernos el camino para amarle Y para amar a los demás A imitación de Cristo Tú Señor No te detuviste ni siquiera al contemplar el monte en el que vendrías a ser crucificado Tu mirada no se hallaba en la muerte Sino en la redención Y aunque temías la tortura Los escarnios de la gente Tu amor Encandilaba Los dolores por los que pasarías Si alguna vez Las dudas te acechaban Te bastaba contemplar a tus discípulos Contemplar a cada alma Y mirarla con amor Así era tu corazón Y nada lo detenía para continuar con su misión Amado Señor Si yo tengo miedos O quiero ponerlos nuevamente en ti Quizá no desaparecerán Pero al menos están en tus manos Quiero acoger mi vida Mi realidad presente Como una ocasión invaluable para agradecerte Hazme entender con fe Que incluso entre las espinas de la vida Hay frutos bellos Que jamás marchitarán Más aún Que incluso los momentos que serían dignos de olvidar Pueden convertirse con tu gracia En enseñanza y experiencias Para engrandecer el corazón Y caminar hacia la eternidad Hoy pongo en tus manos mi corazón Para caminar mi vida como tú Queridos hermanos Si nos pusiéramos a contar los sueños Y realizados Los proyectos personales sin concluir Las ideas que no han tomado forma Llenaríamos muchas cajas La pregunta es ¿Queremos conseguir el ideal que nos hemos propuesto en la vida? ¿Estamos dispuestos a pagar el impuesto que supone el sacrificio de lucha Hasta lograr un objetivo? Gracias a Dios Gracias a Dios hay muchos hombres y mujeres Que lo han conseguido Antes que nosotros Cristo hoy nos invita A dar lo necesario de nuestra parte Para no quedarnos a medias Entre sueños e ilusiones Sino que nos ofrece el camino De su cruz Que es el sacrificio Para llevar nuestro ideal de vida Hasta el fin Amado Señor Ayúdame a entregar mi vida En el servicio Y en el amor a los demás Como tú lo hiciste Ese es el único camino Con el que puedo corresponderte A tantos dones Con los que me has enriquecido Las excusas abundan Las tentaciones se multiplican Pero tu gracia Mi amado Señor Es superior a todo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!